La selección de productos de Ocio News en Amazon patrocinan este programa. Descubre la selección en amazon.ocio.news. Buenas noches, Sara. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya estamos en jueves otra vez. ¿Cómo pasa la semana? Muy buenas noches, Lorenzo, y a todos. Aquí estamos, una semanita más. ¿Se me oye? Sí, 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 perfectamente. Pues nada, aquí estamos otra vez. Ya tenemos nuevo presidente de Estados Unidos. Ya se fue el anterior. Y nosotros seguimos aquí con la pandemia, que esto va de mal en peor, Lorenzo. Sí, batiendo récords. Batiendo récords, pues bueno. Sí, somos así. Sí, sí, bueno. Nos va muy bien en las comienciadas, pero en estas cosas somos geniales. Bueno, tú tienes que decir que, mal de muchos, con suelo de tontos, creo que sí es así, que no somos los que estamos peores tampoco. O sea, estamos muy mal, muy mal, pero hay países que también... No, es en general, efectivamente. Lo que pasa es que a mí lo que me llama la atención es que, tú te acuerdas, en noviembre ya hablábamos de cuidado con la Navidad, cuidado con lo que hemos hecho, que vamos a tener la tercera ola. Y yo creo que nadie, o sea, o bueno, mucha gente no se lo creía y ahí estamos. Y es triste, porque yo puedo deciros que por aquí, por Galicia, las cosas se están poniendo bastante, bastante mal. Y lo peor de todo, se están poniendo muy mal a nivel sanitario en los hospitales y en las UCIs. Y esto tiene un cariz muy feito, muy feito. Muy feito, sí. Pero bueno, vamos a ver cómo va a ir evolucionando de momento y no se olvidando de la Semana Santa. Ya se adelanto. Y de carnaval ya ni hablemos. Digo yo, digo yo. Porque por aquí ahora venían una serie de romerías por esto de Antonio y todo esto. Y aquí había, aún había gente que, pues hay que ir a San Antonio. Digo, bueno, bueno. Pero así, aquí en Mallorca es muy importante San Antonio. Es el patrón de muchos pueblos. Y justamente San Antonio es el día 17. Sí, 17. Y día 20 es San Sebastián, que es el patrón de la ciudad. Y este año se ha suspendido todo. Todo, pero todo, absolutamente todo. Pues imagínate la situación, lo mal que está ahora mismo, que se ha suspendido todo, absolutamente todo lo relacionado con ambas festividades. Y creo que en Navidades deberíamos haber hecho lo mismo. Pero bueno, es muy fácil hablar a todo, a toro pasado. A torito pasado, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que la pena es la gente que, porque al final estamos siempre en lo mismo. Y yo sigo viendo el número de fallecidos diarios y es terrible. A mí, yo, en fin, no sé. No lo superaré esto yo, eh. Yo creo que ya vemos 300 y dice, bueno, uff. Sí. Como si nada. Y es una penita, eh. Una penita porque hay muchos dramas y... Hombre, es que el número de fallecidos que hay en España, pues lo podríamos comparar, pues, por ejemplo, con un día en Portaventura que está a reventar de gente. Pues ese es el número de gente que cabe en Portaventura. Claro. Y es mucha. Es mucha. Muchísima. Y como ocurre siempre, hay que pensar que detrás de ese número siempre hay muchas vidas, muchas familias y... Y hay muchos dramas que no sé hasta qué punto son pacientes. Hay algo que... Porque estamos... A ver, tiene mucha importancia el número de fallecidos, lógicamente. Pero hay algo que no se le está dando, bajo mi punto de vista, importancia, al menos a nivel político y a nivel general. Pero sí que he visto algunos médicos, cardiólogos, sobre todo. En concreto, varios de Estados Unidos, porque sigo a un médico cardiólogo que habla en español de Estados Unidos. Y como se mueve en ese mundo, he visto a varios. Y a ellos les preocupan más las muertes, o sea, más que las muertes, les preocupa otra cosa. Que son las secuelas. La gente que tendrá una secuela bien de por vida o bien temporal. Que esto no lo estamos teniendo en cuenta a día de hoy, pero en un futuro tendremos que hacer balance de eso también. Desde luego, totalmente de acuerdo. Pero además, justamente hoy estaba escuchando un comentario igual, de este tipo. Que esas secuelas, que esos problemas posteriores de salud, va a suponer la incapacidad de muchísima gente para una vida normal. A ver, a mí, al fin y al cabo, la secuela que estoy teniendo yo, al fin y al cabo, pues mira, me permite hacer una vida normal. Porque que no vuela bien, pues mira, ¿qué le vamos a hacer? Pero tengo una vida normal. Pero yo conozco a una chica que era, que se hacía sus maratones y ganaba premios de maratón y ahora no es capaz de andar 100 metros. Y con 24 años, no es que fuera una vieja. No es capaz de andar 100 metros sin ahogarse. Y la recuperado ya. O sea, ¿qué recuperará? No lo sabemos. Pues habrá que esperar. Porque todo esto es nuevo, efectivamente. O sea, esto es lo típico que uno lo vive en vivo y en directo en todos los aspectos, ¿no? Y ni se sabe cómo van a evolucionar esas secuelas, ni pues tanto como que tampoco sabemos cómo va a evolucionar esta pandemia. Porque evidentemente yo creo que al final ya nadie sabe lo que puede pasar entre las variaciones y mutaciones que se producen. Esto, en fin. La verdad que al final sí que es verdad que hay un cierto desasosiego y un cierto cansancio psicológico. A ver, los expertos virólogos dicen que todo objetivo de virus es, además de replicarse realmente, no matar a su huésped. Entonces, cualquier virus que quiere continuar viviendo con las mutaciones se va haciendo más débil. Normalmente más contagioso, puede ser más o menos contagioso, pero siempre se va haciendo más débil porque su objetivo no es matar al huésped. Por lo tanto, eso es la esperanza que hay, digamos, con el tiempo, además de las vacunaciones, también se haga más débil. Es decir, que no mate a tanta gente o no cree tantas secuelas. Aunque siga estando ahí, evidentemente. Aunque siga estando ahí, claro, claro. Pero bueno, ya veremos, ya veremos cómo va. Veremos, veremos. De todas maneras, esta semana ha sido intensita en cuanto a política también, sobre todo internacional. Y nos has preparado un programa bastante internacional, creo yo. Al menos al principio. Sí, porque ya os comentaba la otra semana que con el cambio en la presidencia en Estados Unidos sigue el movimiento conspiranoico, pero que ya no solamente es Estados Unidos. De alguna manera, esa radicalidad la vamos a encontrar en muchísimos países y en verdad en la geopolítica mundial. Y el ejemplo es que precisamente todos esos temas han sido trending topic, ya no solamente desde la información como tal, sino desde la desinformación. Y por eso casi hoy los bulos están centrados, como no, en las vacunas, que seguimos ahí. Y también, evidentemente, todo lo que ha supuesto en redes sociales las fake news que se han producido durante toda esta semana con Estados Unidos. Pero lo vamos a ver. Que por cierto, hablando de vacunas, es que lo vi ayer, en parte de Estados Unidos está, bueno, supongo que has visto, aquí en España se vacuna con una vacuna que tú pinchas y tiene un plastiquito fuera. Que cuando saca la aguja, tapa con ese plastiquito para que no se pinche el enfermero tal. Pero en Estados Unidos, o en parte de Estados Unidos, se están usando unas inyecciones, que lo que hace que es cuando tú pulsas el émbolo del todo, hace el clac, y la aguja automáticamente se retrae. Pues eso también ha sido fuente de bulos, lógicamente, porque decían que ahí era cuando dejaban el chip. Claro. Genial, ¿no? O sea, lo tenemos todo. Lo tenemos todo, completito, completito. Pero bueno, vamos con el primero, con las vacunas. Sí, sí, porque este ha sido grandioso, porque además este es el origen de otros tantos que se han producido. En este caso, porque avisaban que se habían producido 23 muertes en una residencia de ancianos por culpa de la vacuna de Pfizer, la que se está poniendo mayoritariamente en este momento en todo el mundo, en definitiva, es a partir de las dudas sobre la seguridad de las vacunas, que en ciertos ámbitos, no es por nada, pero va aumentando. ¿Qué ocurre? Pues que la propia agencia, en este caso Noruega del Medicamento, tuvo que hacer una aclaración para desconectar esas muertes que se habían producido con la vacuna. Esta desinformación, este bulo, se hizo viral desde finales de la semana pasada, tuvo evidentemente sus replicantes en España, además se intentó relacionar con algún que otro problema que se había producido también en alguna residencia en España y al final tanto los verificadores a nivel informativo de los diferentes países tuvieron que hacer una estupenda campaña porque al final era terrible que yo lo llegué a escuchar yo aquí donde vivo que habían muerto 23 ancianos en una residencia que ya al final era aquí en España. En verdad, el bulo sale a partir de una desinformación en Noruega, pero casi, bueno, a mí me llegaron a decir que había pasado una residencia de ancianos aquí en Pontevedra. Digo, justo 23 ancianos también, Jesús. Bueno, pues esto se hizo absolutamente viral. Sí que hubo una serie de problemas en esa residencia noruega con una serie de ancianos. Eran personas de más de 80 años que tenían muchos problemas médicos. Se produjeron ciertamente 13 fallecimientos durante ese tiempo que se estaba vacunando en las residencias, pero bueno, ni aumentó ni dificultó ningún problema a esas personas. Los fallecidos, pues hombre, pues sí, eran personas con insuficiencias cardíacas graves, demencias, enfermedades ya pulmonales obstructivas, crónicas, y bueno, pues lo que yo creo que alguna vez hemos comentado aquí, Lorenzo, que desgraciadamente la gente mayor hay que protegerla. Le da por morir. Pero claro, tiene la desgracia de que son muy mayores, normalmente tienen problemas sanitarios bastante importantes, graves, y evidentemente, pues bueno, cualquier reacción más allá de lo que le puede dar una reacción de una aspirina, pues posiblemente a lo mejor sí que puede agravar su situación y morirse. Pero no precisamente por, en este caso, por la vacuna de Pfizer, así que... Murieron vacunados, murieron vacunados, pero no murieron por la vacuna, que no es lo mismo. Además, en lo que se dice, o sea, si primero estamos vacunando a las personas que están peor, hay más probabilidad de que mueran por otras cosas, pero esas personas que no las que estamos, mejor que no estamos vacunados. Ahora bien, que se piense que, como dice el doctor Cacahuate, que se piense que si la bruja no se los va a llevar, si lo pilla el bicho porque no se han vacunado, no sé cuál le da la peor viaje. Digo yo. Si el bicho o la vacuna, así que... Así es, así es. Y yo, hombre, además en estas personas mayores, que desgraciadamente, yo eso lo dije al principio de esta pandemia, una persona muy mayor, desgraciadamente, no se le puede entubar, ni por lo que provoca la COVID, ni porque coja una neumonía, y no se le puede entubar, porque no lo aguantaría. Con lo cual, nos protegemos para que por lo menos no terminen con una neumonía como la que provoca la COVID-19, pues yo creo que por lo menos le damos algo más de dignidad a todo esto, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues vamos al siguiente y... Esto es un pequeño adelanto de algunos más que hemos visto. Ya os decía que con la salida del señor Trump de la presidencia de Estados Unidos y la llegada del nuevo presidente, de Joe Biden, pues se viralizó, y esto es que es súper simpático, que se iba a detener al nuevo presidente de Estados Unidos durante la ceremonia junto a otros miembros del Partido Demócrata, como Nancy Pelosi o también a Barack Obama, expresidente, o a Hillary Clinton. Según algunas publicaciones que difundieron en esta desinformación como tal, miles de agentes de la Guardia Nacional no habían sido desplegados en Washington para velar por la seguridad de la inauguración, sino para detener a Biden, así como a todo su gabinete y decenas de senadores y todas estas cosas. Bueno, en verdad sabemos que todo esto no ocurrió, pero toda esta fake news se inició a partir de un mensaje que ya sabéis que ahora está de moda Telegram, en concreto el canal de Rafapal, donde se difundían una serie de declaraciones donde se decía que un supuesto soldado de la Guardia Nacional, pues que cuando se levanten el día 20, que íbamos a ver cómo se habían tomado los órganos de poder en Washington y se iba a detener a John Biden, que además fue muy simpático porque además las detenciones se iban a producir de una forma, bueno, que casi, no sé, nos íbamos a quedar sin información a nivel mundial y que lo siguiente que íbamos a ver es que por fin el nuevo orden, ¿no?, pues había tomado dignamente el poder en Estados Unidos. Hay que decir que se hizo súper viral, tanto es así que de alguna manera provocó que hasta los grandes medios de comunicación, pero, o sea, los fuertes, los que ve todo el mundo en los periódicos a nivel internacional, que en verdad todos estaban un poco a decir, ¿va a pasar algo? y esa fue la gran pregunta hasta el día 20, claro, pero bueno, este fue muy bueno y este se desarrolló en Telegram y luego, evidentemente, porque en Telegram hay que ir conociendo las redes. Telegram es muy interesante, no para los extremismos y la extrema derecha que ahora odia WhatsApp y todo esto y se van a Telegram, Telegram es verdaderamente donde podemos, el que le guste todos estos temas, es donde se cuecen todas las informaciones y desinformaciones, esa es la gran cocina y a partir de Telegram empiezan a hacerse virales en redes sociales ciertos mensajes que ciertos grupos quieren poner en marcha y verdaderamente cuando buscamos un bulo, si nos vamos a los canales de Telegram y nos vamos a ciertos canales de Telegram podemos ver cómo se ha cocido ese bulo, así que, y este es uno de ellos. A ver, hay que decir una cosa, que en realidad sí que pasó algo ayer, es que hicieron un espectáculo buenísimo, el espectáculo pirotécnico, no sé si viste la canción ahí cantada con esos fuegos artificiales, fue espectacular, o sea, no, fue espectacular y va a pasar, pues ahí pasó. Claro, yo creo que en eso siempre, ya sabes, Estados Unidos, o sea, te hace una gala... Eso, bueno, eso, los Estados Unidos y los chinos también, los chinos son muy buenos con eso. Lo que pasa es que, la verdad que, y mira, tienes mucha razón, verdaderamente conocemos muchísimo más lo que hace Estados Unidos en todos los ámbitos, pero es una pena que no sepamos cómo funciona China y lo que hace China. Y a veces hay que mirar también para otro lado, ¿eh? Pero los chinos montando espectáculos también son muy buenos. Bestiales, bestiales. Y por cierto, ahora que me acuerdo, no tiene nada que ver con esto, pero si podéis ver el espectáculo de fuegos artificiales que hicieron este año en Londres, que está en YouTube, ¿vale? Lo buscáis. Con mezcla de fuegos artificiales con drones, que fue un auténtico homenaje al NHS, que es la Seguridad Social de ahí. De verdad, los pelos de punta. Si lo podéis ver, os lo recomiendo. Increíble. Y eso que fue, pues, cuando lo hicieron en fin de año. Para las 12 campanadas, cada año en Londres, además lo retransmite la BBC, hacen un espectáculo pirotécnico increíble, un piro musical, pero este año es mezcla de piro musical con espectáculo de drones, con formas, figuras y tal, y es increíble. De verdad, si lo podéis ver, se os van a poner los pelos de punta posiblemente. Ya abierto. Pues lo voy a apuntar. Vámonos al siguiente. Hablando de Londres. Sí. Bueno, esto lo he querido meter por romper un poco casi el monotema de esta semana, porque sabéis que hemos estado en el Blue Monday, ¿no? Es el día más triste del mundo. Que, por cierto, yo siempre he dicho que aquí nunca aplica, porque como cae en las fiestas patronales, pues no aplica. Al menos en mi ciudad no aplica, porque siempre cae alrededor del 20 y nos pilla con las fiestas, y no puede ser el más triste. Claro. Pues hay que decir que, hombre, a pesar de... Porque, bueno, la verdad que este año, con la pandemia y todo, yo creo que este Blue Monday, yo creo que casi todo el mundo lo tenía. Un día más. Un día más o cualquier otro, ¿no? ¿Qué ocurre? Que lo he querido incluir porque hay gente que sigue pensando que este día es el día más triste del año porque, de alguna manera, se basa en algo, en una operativa científica. Sí que es verdad que se hizo ya hace tiempo, en fin, se hizo público, que sí que era el día más triste de todo el año, según una fórmula matemática de un profesor de psicología llamado Cliff Arnal, eso se conoció por allá por el 2005, y que decía y dictaminaba, según su fórmula matemática, que el tercer lunes de enero era el día más deprimente del año, ¿no? Como todos los años, tanto en Facebook como en Twitter, que son las dos redes que mueven mucho, especialmente, todo lo que es los días, que o las efemérides, bueno, pues también se llenó, como siempre, de los Blue Mondays y de esa sensación de tristeza que nos provoca. ¿Qué ocurre? Que, en verdad, investigando un poquito, esta ecuación matemática de Arnal, pues fue simplemente un encargo para promocionar los servicios de una agencia de viajes en aquellas y carece, evidentemente, de toda base científica o rigor matemático para poder demostrar eso. Tanto es así que, en fin, la campaña le fue muy bien a la agencia de viajes, que se llamaba Skull Travel, y sí que es cierto que a partir de eso, que en definitiva es una promoción de marketing, pues, bueno, era para ayudar en definitiva que, hombre, no estés triste porque te vamos a ofrecer algo más. Un viejito. Ya hace más de cuatro años... ¿Ves pensando en el verano? ¿Ves pensando en el verano con un viejito? ¿Tú te alegres? Pues eso. Pues hace ya ocho años, un neurocientífico, en concreto Dean Burnett, dejó claro que esa supuesta fórmula era una ecuación ridícula que, además, jugaba con variables demasiado arbitrarias que no se podían cuantificar. Y sí que existen evidencias científicas de factores externos, como el clima o las condiciones económicas, pero, bueno, eso no hace falta que sea un lunes. Puede ser un lunes, un martes, un miércoles, un sábado, un domingo, puede ser enero o febrero y nada más. Es verdad que le salió muy bien la jugada porque el invierno también te ayuda, ¿no? A veces a una mayor melancolía, ¿no? Pero que, en tal caso, que son bajones anímicos, pero que es el lunes, el lunes más triste de todo el año, pues que no existe como tal. Así que, una buena campaña publicitaria, eso sí. Sí, bueno, también ahora me he acordado de que hay muchas o bastantes cosas que, en realidad, son frutos de campaña publicitaria y ya las tenemos normalizadas en el día a día y ni nos acordamos de que salieron de una campaña publicitaria. Pero bueno. Y nos las creemos y ya las asumimos como que son verdad. Como lo de tomarse el zumo de naranja rápido. Siempre ha sido la mejor campaña publicitaria de nuestras abuelas. Ya te digo de verdad. Totalmente. Bueno, pues una más. Esta lo he recogido porque, ya sabéis, una semana sin su phishing o su intento de phishing, ¿no? No es una semana. No puede ser. Y esta semana, pues, le ha tocado, pues, a un supermercado, a Mercadona, donde circulaba por redes sociales, en concreto una página web, o sea, iba a un enlace a una página web donde, y esta sí que me parece triste, porque era un aviso donde se decía que Mercadona estaba buscando 250 personas para trabajar de forma inmediata. Evidentemente, esto provocó, pues, al final, porque además se colgaba muchísimo la página, mejor, por una parte, pero sí que evidentemente con la situación económica y laboral que hay en este momento en España, pues, os podéis imaginar que, bueno, pues, hombre, que seguramente picó muchísima gente. El problema de esto, que es el comunicado que hizo INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, es que era una página de phishing, porque, de paso, que es lo más triste de todo, tú ibas enlazando a diferentes páginas que te iban diciendo, ibas dejando tus datos y además a algunos no les pasó, pero a otros llegaron a poner su número de cuenta para, en tal caso, que le domiciliaran su futura nómina. Con lo cual, la gamberrada es espectacular. Y, bueno, tuvieron que, evidentemente, Mercadona hizo un comunicado rápidamente, INCIBE estuvo además dando alertas durante 48 horas y los cuerpos de seguridad del Estado, tanto Policía Nacional como Guardia Civil, pues se han puesto manos a la obra por esta actividad fraudulenta, donde, en definitiva, lo que han hecho es una ciberestafa y un ciberatac. Bueno, la ciberestafa aún no la han hecho, ya veremos si luego hay personas que luego se encuentran. Pero lo han intentado. el ciberataque en tal caso es impresionante. A mí estas cosas me duelen muchísimo porque tocan algo muy sensible, fuera parte de las condiciones económicas de cada uno, pero juegan con la necesidad de mucha gente de encontrar trabajo. Y estas cosas sí que me sacan de quicio, no lo puedo remediar. Sí, y además es triste, pero bueno, te lo vamos a hacer. Vamos a tener que tener un poco de paciencia. Tiene que haber de todo en este mundo. Hace falta cultura de redes de internet, de saber dónde meter los datos o no. Pero bueno, si caemos todavía con el tipo de la estampita, no vamos a caer con estas cosas más sofisticadas. cuando hay una motivación, ¿no? O sea, hombre, también por eso saben que puede picar muchísima gente, ¿no? Sí, sí, sí. Pues nos vamos al siguiente. Sí, pues es en concreto una, volvemos a las vacunis, es una imagen donde lo primero que te hacen es la gran pregunta, ¿tienes pensado vacunarte? Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que te empiezan a contar una serie de cosas que tiene la vacuna como las sales de aluminio, el acero inoxidable, el plomo, el tuxteno, el cloro, el níquel, el cromo, el titanio, el glifosato, tiene de todo, los hidróxidos de aluminio, el arsénico, el mercurio, el urano, el ADN fetal, ¿os acordáis que hablábamos también con un bulo sobre el ADN fetal? Los retrovirus endógenos, el bromuro de ciltrimetilamonio, formaldehido y bueno, muchas cosas más. Pero de todo lo que has dicho, de toda esa lista, creo que todo es carísimo. Pero muchísimo. Son productos muy caros todos, no me ha sonado ni uno a producto barato. Uno dice, no, es el producto este barato del Mercadona, no, 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 no. Me ha sonado carísimo. Pues todos esos, podéis ver que hay una serie de códigos QR, ¿no? Y son tan, es tan sofisticado, este fake, en definitiva, porque te dirige a una serie de plataformas donde hay una serie de webs donde tú puedes leer que son análisis de laboratorios independientes que demuestran que todos estos componentes conforman las vacunas en este momento contra la COVID-19. ¿Qué ocurre? En verdad, vamos a la página y a real, sí que existe. ¿Qué pasa con esta información o el contenido de esta información que nos dan? Pues que, en este caso neutral, investigando cuáles son esas páginas web, en verdad lo que nos llevan es a una serie de revistas científicas que se conocen en inglés por Predatory Journals, es como si fuera revistas depredadoras, ¿no? ¿Y qué hace y qué ocurre con estas revistas? Pues que, normalmente, en estas revistas lo que encontramos son artículos publicados sin realizar controles de calidad, donde no hay una fiabilidad sobre, tanto sobre su contenido o hasta en algunas ocasiones hasta te puedes encontrar con plagios de otros textos que han salido en otras revistas científicas. Es algo, desgraciadamente, dentro del mundo científico muy normal, donde te puedes encontrar pues una revista como Nature, donde sí que hay una fiabilidad de qué es lo que publican, quiénes lo publican, y ya sabéis que normalmente solamente se publica por una revista científica, tiene que haber una, lo que se llama una comparativa a pares, es decir, que la información está contrastada doblemente, y este es el caso de este tipo de revistas depredadoras científicas, porque ellos se llaman así, pero que, bueno, pero que no tienen ninguna credibilidad. en cuanto a los componentes que ellos denuncian sobre todas esas cosas que ponía que tenía la vacuna actual, hay que decir que, por ejemplo, el trióxido de arsénico, que a lo mejor suena de ¡ostras, arsénico, madre mía! Bueno, pues hay que decir que se utilizan pacientes adultos con leucemias, algunos tipos de leucemias, especialmente las más agudas, porque ayudan en definitiva a que las hemorragias y los hemoratones sean menos normales en enfermedades como esas. O, por ejemplo, no hay ningún estudio avalado científicamente que muestre que, por ejemplo, como dicen aquí, las vacunas ni esta ni otras puedan contener níquel o uranio. Como tú decías, Lorenzo, como que nos iba a salir la vacuna un poquito más cara de lo que es, ¿no? O, por ejemplo, el timerosal que dice que, bueno, le llama mucho la atención y, en cambio, es un compuesto que se utiliza, por ejemplo, para el crecimiento de bacterias y hongos en algunas vacunas inactivadas que se sumistra especialmente en viales multidosis, más que nada para que no se infecten de otro tipo de cosas. Es decir, se habla con mucha alegría, le dan, evidentemente, una imagen muy bonita, muy de guay, así con su cuerro y todo, pero verdaderamente no hay nada fiable en este tipo de bulos, ¿no? Así que, a ver si la dejan un poco en paz a la vacuna, aunque yo creo que no va a ser así, pero bueno, es una más. Si es que, con todo lo que dicen que le ponen a las vacunas, no nos bastaría lo que estamos pagando por ellas, bueno, indirectamente, pero todo lo que vale. Claro, sí, sí, sí. Vamos a la siguiente. Podemos empezar en toda la campaña, que hay antivacunas, antitodo, y, bueno, y a pesar de las muertes y de los hospitales a tope, pues, bueno, pues aún hay personas que van de negacionistas y que, en fin, que no están en, no sé, no sé, es una cosa muy extraña, pero bueno, es lo que tenemos. Es lo que tenemos. Ahora empezamos con las de Estados Unidos. Sí, porque, bueno, han habido muchísimos, pero bueno, este, por ejemplo, coincidiendo, este es donde está. espera un momento, espera, que le voy a dar al play otra vez, aquí, a ver, ahí, vamos a empezar. Este mismo, venga, vamos. Este coincidió con el asalto al Capitolio en Estados Unidos, ¿os acordáis? Hombre, de los cuernos, nuestro amigo de los cuernos. Madre mía, y, bueno, se viralizaron un montón de imágenes, pero en concreto esta está muy bien. porque eso fue al principio de cómo funcionó en este caso Twitter, que es tremendo para las cosas así en vivo y en directo. Bueno, pues en este caso afirmaban que eran miembros del movimiento antija, no precisamente los que en verdad, o sea, les estaban echando la culpa desde redes sociales al movimiento antija muy propio, además, en Estados Unidos y el señor Trump, y que eran los que habían provocado estos disturbios en el Capitolio, ¿no? La comparación señala dos hombres que están en la fotografía y que aparecen también los mismos en un blog que se llama filiantifa.org. Bueno, pues esa imagen es un bulón. ¿Por qué? Porque la publicación en esta página se realizó el 24 de septiembre de 2018 y en ella señalan y nombran a los hombres que aparecen en la fotografía como activistas neonazis y supremacistas blancos, no como antifascistas. Es decir, utilizaron una cosa que era verdad para, como salía en una publicación en un blog antifa, entonces eran antifa. Fue tan fácil como hacer una búsqueda inversa y evidentemente se sale el blog donde se da esa información. Vaya, vaya, vaya. También hay otro que es a raíz de estos mismos disturbios se ve en una imagen donde se señala en el tatuaje que lleva en la mano el protagonista de esta foto y evidentemente dicen que es un símbolo comunista. Según estos usuarios los responsables del asalto eran miembros del movimiento antifa haciéndose pasar por patriotas. Sin embargo, ese tatuaje que en verdad se ve que lleva uno de los personajes si se amplifica se puede ver que pertenece a un videojuego que es el Dishonored. Si haces una búsqueda inversa de imágenes se comprueba que ese tatuaje sale en ese videojuego que es además muy famosillo por allí en Estados Unidos bueno, en concreto según maldita.es es la marca del forastero y además por tanto no tiene nada que ver con la hoja y el martillo que ellos en su manipulación fotográfica intentan hacer público y que se viralizó en Twitter y lo peor de todo que todavía hay gente que piensa que la gente que llegó al Capitolio son del movimiento antifa. ¿Por qué? Pues porque han visto este tipo de cosas y les han convencido de que es así. Por eso hay que demostrar un culo. ¿Qué pasa con Obama? Pues nada pues también con todo este movimiento pues también se han viralizado varias publicaciones hay unas cuantas que aseguran que el presidente de Estados Unidos o bueno el expresidente de Estados Unidos Barack Obama y el primer ministro de Italia Mateo Rezzi habían orquestado el robo de las elecciones de Estados Unidos y además lo hicieron desde Italia ya no sino que lo organizaron todo desde Italia para tocarle las narices a Trump. Se basan en un audio de 52 minutos en el que una mujer llamada María Zak fundadora de la organización National in Action cuenta que se habría llevado a cabo un plan para cambiar los votos de Trump a Biden es decir habían hecho todo un acertijo para que los votos que iban a Trump al final se manipulaban y por eso ganó las elecciones Biden. Anda que no tienen problemas los italianos como para meterse con otras mierdas. Pues parece ser que para algunos hay tiempo tanto es así que Mateo Rezzi que evidentemente en Italia se hizo muy viral este este bulo pues no es por nada pero es que lo ha llevado lo ha denunciado o sea ha puesto una denuncia para saber o por lo menos averiguar los responsables de esta desinformación ¿no? Y bueno a ver a dónde llegan pero la cuestión es que se hizo viral luego evidentemente también se hizo viral en España y si vas a ciertos perfiles en redes sociales todavía los ves o sea que todavía se replican con este tipo de datos ¿no? Sí, bueno hay gente que todavía se cree que la tierra es plana así que tampoco me sorprenden esas cosas Exactamente pues más o menos debe ir fácil luego también tanto por un lado como por el otro también se viralizó un vídeo que fue grabado en verdad buscando lo que son las búsquedas inversas es un vídeo que grabó el propio hijo de Donald Trump Donald Trump hijo en el que se ve a su pareja Donald Trump y a sus hijos Ivanka y Eric Trump mirando pantallas con multitud de personas en Washington mientras suena la canción de Gloria de Laura Brannigan en en algún a partir de ese vídeo se montó un bulo donde se decía que estaban celebrando lo que estaba ocurriendo en el Capitolio claro esto no es cierto es una manipulación por el otro lado ¿por qué? pues porque en este caso sí que era una intervención que iba a hacer Donald Trump y que estaban grabando su salida a a a una zona además de de Washington pero en ningún caso las imágenes que estaban viendo correspondían a las imágenes de lo que estaba pasando en el Capitolio con lo cual relacionar una cosa con otra pues tampoco también es mentira o sea que vaya a mí lo que me gusta de este programa es que normalmente repartimos a dos bandas bueno a dos a tres claro que después no puedan decirlo claro porque y además porque es bueno verificar las cosas la manipulación siempre puede venir de muchos lados ¿no? y lo que lo que tenemos que hacer es intentar verificar siempre las cosas que nos cuentan y y para que nos cuenten o sea yo en concreto para pensar lo que pienso de Donald Trump no hace falta que me mientan con con manipulación no no si si el solito ya 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 la lía como para añadir más mierda bien otro bueno otro que tenemos también de por allí en Estados Unidos se rumorea que ya se están haciendo las pruebas de transmisión del mensaje de emergencia del presidente esta es este es buenísimo buenísimo ese es el mensaje que estamos esperando el mensaje de emergencia de Donald Trump es una de muchas de muchas publicaciones que se han cocido y esta sí que la tengo hilada desde Telegram durante meses y este último es que Donald Trump iba a enviar un mensaje de emergencia a la población de Estados Unidos para anunciar algo muy importante una de estas publicaciones como os decía además que empezó a cocerse por Telegram aseguraba que lo que llevábamos años esperando va a suceder hoy ya que el presidente Trump enviará un mensaje telefónico de emergencia a la población y hay gente que todavía está sentada al lado del teléfono esperando recibir la llamada tal cual bueno en realidad todo esto se basa en una noticia vieja de Reuters de 2018 es un caso más de la teoría de la conspiración del mensaje de emergencia que lleva meses circulando pero que evidentemente por el momento no sabemos pero por el momento Trump todavía no ha emitido según esta teoría de la conspiración ya no puede emitirlo ya no puede emitirlo ya no es presidente pero ahora está en Florida veremos ha dicho que se iba a jugar al golf pero bueno bueno pues mira que juegue al golf que ahí está muy bien yo es lo que le deseo que juegue mucho al golf y muchos años lo más interesante de esto es en uno de los mensajes además se especificaba que a partir de ese mensaje se iban a a producir las detenciones de la élite corrupta y que y que el ejército iba a patrullar las calles en previsión de altercados por parte de los antifas claro como no y según esta publicación los estadounidenses iban a recibir estas alertas y iban a saber en todo momento lo que tenían que hacer si querían unirse evidentemente al bien común y a la nueva y al nuevo mundo ¿no? lo más gracioso de todo esto es que justamente el día antes de la toma de posesión del nuevo presidente en Estados Unidos pues la verdad que a veces las cosas son así se produjo un un corte un corte de de suministro y se quedó en negro la cadena CBS y estuvo un tiempo en fin con bueno que no había emisión y desgraciadamente hubo gente que pensaba que empezaba que empezaba lo bueno que lo vamos a hacer ahí hubo un poquito de en redes sociales pero a nivel en Estados Unidos era muy alentador ver como la verdad como nos puede meter miedo en cualquier momento hay que recordar hay que recordar algo inminentemente hay que recordar que la semana pasada estuvimos hablando de que el papa apagó la luz antes de irse a dormir y lo habían secuestrado y detenido y todas esas cosas o sea que también o sea que y sí que es cierto que vamos a ver lo dicho la CBS tuvo un fallo técnico y estuvo un montón de tiempo pues en negro pero claro la verdad que ni hubo mensaje de emergencia ni nos tomaron no sé no tomaron el país ni nadie qué desilusión qué desilusión vamos a seguir creo que queda uno sí queda uno que es desgraciadamente muy 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 cercano que ha sido a partir de la explosión en la calle Toledo de Madrid que se produjo ayer y que cómo no cómo no pues se hizo viral dos mensajes en concreto uno supuestamente de el diario El País y otro del diario El Mundo en el que se afirmaba que las autoridades sospechaban que la explosión en este edificio de la calle Toledo que había sido un ataque terrorista en concreto además incluyen estas fotos y diciendo que además este hombre ha sido visto saliendo del edificio minutos antes de la explosión claro como podéis ver el muchacho como como muy español no parece no que ocurre que en primer lugar ni ni era una cuenta oficial del país ni del mundo una la del creo que era la del mundo no la del país era arroba capismo at h y no es la cuenta oficial que va con su candadito y su verificación de twitter y la del mundo también era arroba el mundo p que tampoco es la cuenta oficial en la red social del periódico el mundo hay que decir que esta fotografía está relacionada también o se relacionó en su momento con unos altercados que pasaron en Barcelona con la explosión que hubo una serie de problemas de seguridad ciudadana en noviembre y también es la misma foto utilizada para difundir otro bulo sobre la explosión en el Líbano en agosto de 2020 es decir es un bulo de arriba abajo es la misma foto del pobre señor este que yo no sé quién será pobrecillo mío pero eso estaba pensando yo pobre señor y encima la calvicie que le salió al pobre ya te digo sí porque fatal lo lleva muchos tres muchos tres pero lo digo de salir a la tres es mentira han intentado como es muy típico pues suplantar a dos medios de comunicación aunque sí que es verdad que es muy facilito poder averiguarlo cada uno de nosotros si de vez en cuando nos fijamos en esas en esas en esas direcciones o en esos arrobas de quienes son esos perfiles y podemos ver que esas cosas pues y si tienen el check de verificación en este caso efectivamente y lo dicho no desgraciadamente para las personas que han perdido en la calle Toledo pues esa es la gran desgracia y lo demás son pues bulos para intentar machacar a los demás ¿no? referente al suceso de ayer de la calle Toledo a mí también me llegaron otros bulos como que si estaba ETA detrás y tal yo veo aquí gente que echa de menos a los terroristas y yo no los echa de menos porque mira que yo es que además o sea ayer al leer la noticia a ver no es oficial todavía pero había un un fontanero trabajando en una en una en una caldera ya más o menos te puedes hacer idea por donde van los tiros claro no es oficial pero si había un fontanero que también resulta a muerte estaba trabajando en una caldera hay mucha probabilidad alguna relación habrá se sabrá más adelante cuando los expertos valoren todo pero es más probable eso que el chaval este que ha perdido el pelo que ya tiene bastante que ya tiene bastante con la pérdida de pelo que ha tenido pero bueno eso ya lo hablaremos en otro programa si es cierto o no que ha perdido el pelo ojo que además lo dicho ese muchacho ha salido en varias ocasiones y seguro que lo volverán a utilizar para algo más bueno esto es igual como algunos de los youtubers que siempre los declaran terroristas en suramérica por hacer la broma y algunos se lo creen también hemos hablado vamos a hablar ahora a poner el punto de mirada sobre los políticos hay que decir están de vacaciones sí, sí por eso están están tan tranquilos sí, sí igual como todos los españoles de vacaciones y sin hacer nada en medio de la pandemia pero bueno no quiero decir nada vamos con un ministro que le va a durar poco va a durar poco ya en el cargo no creo que llega la semana que viene Salvador Illa en verdad no es tanto por lo que por lo que ha dicho sino de lo que le han acusado y creo que es importante porque también eso es cultura política y saber por qué ocurren las cosas y luego uno puede criticar con no sé con con argumentos pero se le ha puesto al pobre hombre lo han puesto verde de perejil en concreto salía en en algunos pseudo medios de comunicación escandado de Salvador Illa pone la bandera de Cataluña en una rueda de prensa en Moncloa el sábado pasado si recordamos un poquito salió el ministro de Sanidad precisamente para hablar sobre la comparecencia en cuanto a las vacunas cómo estaban yendo la tercera ola bueno todo malas noticias las cosas como son qué ocurre esta esta rueda de prensa Salvador Illa el ministro de Sanidad la dio en la delegación de gobierno de Cataluña porque estaba allí en Cataluña y entonces en las imágenes evidentemente detrás de él salía la bandera de Cataluña la bandera de España y la bandera europea las tres banderas son obligatorias en todas las delegaciones del gobierno es decir tú vas a la delegación de gobierno de la comunidad valenciana y tienen que estar sus tres banderitas la de la comunidad valenciana la de España y la de Europa te vienes por aquí por Galicia pues si vas a la delegación de gobierno también tendrás sus tres banderitas pero en este caso más que la valenciana o la catalana pues evidentemente la gallega y eso es lo que ocurrió el día 16 de enero qué ocurre en redes sociales se viralizó que el señor Illa había dado la rueda de prensa en Moncloa y se había puesto la banderita de Cataluña así que lo sentimos a todos los que anda que no será por cosas que se le pueda criticar a este señor pero se le critique con argumentos no con cosas que son manipulaciones porque además desinforman porque un medio pues lo que debería decir es dónde está quién está y lo que está diciendo pero pues lo pondremos engañoso porque no ha sido falso por su parte sino es engañoso por la parte de los medios vamos al siguiente que en este caso pues nos vamos con Isabel Díaz Ayuso sí señor bueno ya sabéis cuál de las cosas ha dicho es lo falso en concreto Isabel Díaz Ayuso la presidenta de la Comunidad de Madrid hizo unas declaraciones donde decía que nadie ni la propia agencia de la EMET ni tampoco el 112 ni Fomento nadie fue capaz de detectar semejante borrasca como podéis imaginar se refería a lo que había ocurrido con Filomena en la Comunidad Autónoma pero eso le ha pasado porque no escucha el ponte al día porque yo llevaba ya tres o cuatro días diciendo que iba a caer una buena en Madrid la nevada más importante yo lo sabía yo lo sabía porque lo había visto en la tele y voy a decirlo en el programa de Aruseros el meteorólogo de Aruseros llevaba una semana casi diciendo que el miércoles al final fue el viernes pero él dijo el miércoles va a caer la nevada más grande de toda la historia en Madrid se retrasó un poco pero le llevaba una semana diciéndolo ese chico pues ya ves hay que darle crédito la Comunidad de Madrid no se enteró no se enteró la verdad que estas declaraciones han provocado la verdad bastante malestar porque hasta por parte de la Agencia Estatal de Meteorología como el 112 que además el 112 depende de la Comunidad Autónoma de Madrid pues hombre afirmaron que esto no era así que comenzaron las alertas de esta situación desde el 27 de diciembre en concreto la nevada que comenzó a caer en Madrid el viernes 8 el día 6 AEMED publicó un comunicado en el que anunciaba nevadas copiosas en el interior de la península desde el propio día 6 hasta el día 10 con una probabilidad de más del 80% eso es bestial eso es bestial y la alerta que estuvo durante todo ese tiempo ya estaba como nivel máximo rojo claro también además no se le ocurrió otra cosa que decir que bueno que se habían se habían duplicado las estimaciones y por tanto por eso llegó el caos que llegó a Madrid hay que decir que el delegado de la EMET en Madrid pues también explicó que bueno que las nevadas que se habían predicho eran de 20 centímetros que ocurre pues que según Díaz Ayuso pues llegaron a triplicar porque habían bueno montones de 60 centímetros claro el delegado de la EMET en Madrid también quiso explicar esta situación y que en verdad esa densidad se produjo por las ventiscas y porque provocan un efecto duna y que hizo que la nieve se acumulara en ciertos puntos con ese espesor pero en otros había espesores mucho más pequeños como bien como la arena en el desierto o en la playa que hace la alduna con el viento ¿no? entonces claro que ocurre que sí que se va acumulando la nieve pero tampoco hombre no vayas a medir justamente ¿no? donde se ha acumulado más nieve vete a la media y la media efectivamente pues podía ser de 20 de 15 de 25 pero tampoco tampoco se tampoco tampoco se triplicó como en este caso ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid así que lo sentimos mucho por Isabel pero es falso lo que ha dicho y nos vamos con ¿quién? sí es el presidente de la Comunidad Autónoma de Asturias la semana pasada Adrián Barbón aseguraba en una entrevista en un programa de allí de Asturias hoy que hace falta más enfermeras y enfermeros cierto yo ahí hasta ya le doy la razón sin verificar nada pero claro Barbón quiso justificar que el problema es que durante años ha habido una escasez de números de promociones de personas a las que se le facilita esta formación ¿culpa de quién? pues en este caso las responsabilidades de la planificación que adoptaban los gobiernos de España especialmente los anteriores del Partido Popular claro hay que decir si nos vamos en este caso neutral dice bueno vamos a ver si es verdad que esos números evidentemente bajaron tanto y por tanto han sido bastante dolosos ¿no? con la situación que tenemos ahora si nos vamos a la evolución que han tenido las plazas de especialistas para medicina los MIR pues se observa que es verdad que una caída impresionante desde 2011 que se redujeron en 2012 y 2013 siguió la reducción hasta el 2014 y en las dos siguientes convocatorias continuaron cayendo aunque mucho menos hasta llegar a 2016 2017 que volvieron a subir claro ¿qué ocurre? lo que subió ya en ese año 2016-2017 evidentemente no recuperó todas las bajadas que se habían producido desde el 2011 hay que decir que también a partir del 2016 ahí estaba Fátima Báñez que era ministra del Partido Popular con Mariano Rajoy y por tanto pues hombre tampoco se puede decir como ha dicho en este caso el presidente de Asturias que solamente se ha empezado a recuperar lo que son los MIR lo que es la enfermería la especialidad en enfermería desde el gobierno del Partido Socialista con lo cual aunque sí que es cierto que las cifras redundan en que desde 2010-2011 se produjeron unos recortes impresionantes para la administración sanitaria no se puede decir que solamente se recuperó o se empezó a recuperar algo de nivel con el gobierno de Pedro Sánchez con lo cual lo sentimos mucho pero le vamos a poner un engañoso como una catedral porque las cosas o se dicen bien o no se dicen pues muy bien nos queda el vídeo pero vamos a hacer una cosa vamos a despedir a la gente de la radio porque si no después José va a conectar y ahora hemos cambiado el sistema y él va a conectar igualmente así que vamos a despedir a la gente de la radio y luego con la gente que está en las plataformas de vídeo vemos el vídeo muchas gracias Sara buenas noches gracias gracias a ti Lorenzo igualmente la selección de productos de Ocio News en Amazon patrocinan este programa descubre la selección en Amazon punto ocio punto news y